Starcraft 2 presenta Soy lila, que gracioso Hostia tengo, mira estamos al lado Si, si, es lila y azul Si, si, es lila y azul Es como os lo he puesto Vale, ya me he olvidado de todo, eh Si, ya veo que estás siendo fantasmas ya Con tu bayer ingeniería No tengo suficiente minerales Joder, que rápido me queda sin Buah, hace un montón que no jugaba Vamos, que la he liado parda Cuanto cuesta el Refinería esto A saco Revelarnos tu posición, no así por encima Por arriba, por la izquierda A no perder tiempo dando vueltas Os dejo pasar también a la base Es que es muy grande el mapa y Encuéntrate ahora ahí Hay unidades No, no has puesto, no, de inteligente y artificial No, no he puesto, no Estamos solo nosotros Me da miedo ir por ahí investigando y cruzarme con Un ejército de la CPU Con un botote Yo voy a hacer la ril que te dije el otro día yo, o sea que no va a haber sorpresas, eh Que pena que no me la haya mirado otra vez para acordarme Si lo supieses Y el aitor debe estar a mainfuck ahora, sin saber de dónde están las cosas Yo estoy igual, no me saca ventaja él Ni yo a él Yo solo me acuerdo de crear unidades aquí en el centro de mando que siempre esté creando unidades y poco más Se me saturará todo y pasará lo de siempre, de estas cosas Ahora se me queda congelado Si, pensaba que era yo, digo ya se ha roto No, yo jugué hace poco a la expansión Que cabrón El problema de las expansiones es que como te meten unidades que no Que luego no se ven aquí en el online Es como que te lia un huevo A lo menos cuando estás empezando, ¿sabes? Que bueno Mira como creo cosas a voleo La ballera de ingeniería la tienes ya Es lo primero que hago siempre Ballera de ingeniería Por 125 Vale la pena montarla ya Y depósitos de suministros a punta pala que luego Me acuerdo que luego empiezan a A faltar unidades por todos lados He ordenado que monten una y no viene nadie a montar Que coño pasa Ya viene No, no viene Se ha distraído Ver cosas azules y se pone a picar el cabrón Y esto que hace Si que quiere Vaya ingeniería No le chives al enemigo lo que tengo Ah, ya sé donde estáis Mierda Ya envía un espiado Tengo miedo Nos va a atacar a los dos a la vez Nos va a fumir Crea todo lo que puedas Ya, ya estoy en ello Vamos a dejar de congelar la parte Más depósitos de suministro, venga Si, el puto yo nos está laggeando Nos está laggeando Harden No le chives Hostia que nos envía aquí No tengo ni para matarlo El bicho ese Vaya vaya Envíame un soldado Que me está apoyando Es que como que tengo Va por ti ahora Que te jodas Tu kage No es el único que había que crear Para hacer soldados ahora Estoy fatal A ver si encuentro el botón Antes de que me mate a todas las unidades Vale, aquí iba a construir la torreta Acabo de morir A ver si vienes ahora, payaso Bueno, aún no, espérate que lo monte A ver si vienes entre dos minutos Jajaja Voy a ponerme ya las mejoras de la infantería A ver si te tienen huevos de venir aquí Que más hay que montar Estoy clicando a los avanzados estos ratos Que no se pueden aún Un barracón, como no Había olvidado ya Lo importante que es para este juego El barracón Jajaja Soy un termite de soldados Jajaja Así me ha ido que has atacado Y no teníamos Vamos a volver a picar a la puerta Oh dios Hay que estar preparados Adelante Tu a picar Que vienen los malos Que divertido Ah, tan elegido a ti esta vez Tan elegido Y yo el barracón sin montar aún Me cago en dios Tu que tienes por ahí Vc Así que montando barracones Vamos a ver Que mierda de torretas esta tío Que ni dispara ni hace nada Porque es la aérea Jajaja Y estas aérea Jajaja Bueno pues traeme un aérea que lo vas a flipar Jajajaja Me voy para que no me dispare Jajaja Me ha pillado Deja mi puta torreta ahora mismo Ahí esta Jajaja 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 Bueno No ha ido tan mal Jajaja Hemos aguantado tres ataques Jajaja Jajaja Con tres bajas como mucho Jajaja Jajaja Yo ni la oigo ahora No se que pasa Un búnker ahí Un búnker ahí Un búnker ahí puesto Que tiene pero todavía Joder Era muy intenso todo y No me acorde de nada Espero que esto merezca la pena Pero tengo torretas de mis ides Jajaja 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 Super importante Todos a una Vamos 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 Si Estamos en ello Te estaba esperando ¿Quién quiere un poco? Jesus Christ ¿Qué hace este tío aquí? Armado y listo Vamos a crear Vamos a crear ¿Quieres bronca chaval? Me tiene todo trabajo eh Hmmmm No me gusta nada No voy a crear nada más Abran paso La academia de fantasmas Sería una buena idea Jajaja Me vas a dar órdenes Me vas a dar órdenes Se ha llegado Si nena, el segador de almas, se ha llegado Ah, ese que se que iba a hacer por el cuarto de hora Un respeto, amigo Ahora estamos muy bien protegidos por todos lados Bueno, solo tenemos una rampa, pero no tenemos más Tenemos otra rampa por ahí, ¿no? Solo hay una Pues traete aquí Quintaro a mi rampa, ¿no? ¿Por qué? Sí Y los metes ahí Bueno, las unidades aéreas se las suda la rampa, pero bueno Ya, nos los enviará a terrestres Ahora, ahora te construye allí Obreros ¿Quieres bronca, chaval? Un salto Deja ¡VC! ¡Prepare! El ahí Un salto ¡Prepare! Así que intentan atacar ¿Qué va a ser listillo? La poli viene a cargárselo Ya está Un trabajo de los Mossos Me ha dejado entrar a esa araña mina Ojo que te tienen manía, tío Sí Como tengo la rampa aquí blindada Pues tendrán por atrás Vamos a mejorar también esto Ya que estamos Y la seguridad y esto y esto Seguridad garantizada Mejoraremos esto también Y más depósitos de subiristros Hasta que no quepa ni uno Tengo a Wall-E ¿Qué pasa por ahí? Hostia, hay una ciudad Por ahí abajo Tienes un montón de recursos Yo era ahí Sin mover Soy el puto amo Venid para abajo, pequeños Me llevo a estar Está medio globi ya Y me vas a montar Hijos de puta Salid en medio Mientras te pegan Voy aquí Preparando todo Quiero a mi laboratorio Esto cuando se puede De aquí a poco Dios, que no me acuerdo Solicita suministros extra No, eso es una chafada Si me acaban los minerales, hermano Qué peligro Vale, esto ya está No, eso es una chafada Pues no va mal ¿Quién quiere ser el primero en saborear? Llevelo la Aitor Déjaselo a ver Que está ahí Entretenido Me parece que el Aitor ya pilló bastante Con la mina de antes Que cabra No tiene compasión con nadie Oh, Dios Es muy poderoso Chicos, atacad Somos cuatro Pero podemos con ellos Y yo creando VCs aquí Como si nada Y me viene esto ahora Y esa expansión Sin defender Chicos, necesitamos Enviar refuerzos Pero no tenemos Pero no tenemos Bueno, si quieren la pista De por dónde van Voy a enviar un VC Para seguirles Se ha ido la procesión Por aquí arriba Que les he pillado Vamos a descubrirles Vamos a descubrirles Esto no tiene salida Se cree muy distillo ¿Dónde vas, Joel? Me ha pillado Bien, puedo oler su base Su búnker Ahora nada puede detenernos ya Vamos a picar Los 10 VC Es el último mineral que queda Vente al mío Voy a dar por salvo ahí Atención que tengo Un laboratorio en marcha Lo meto aquí al lado Bueno, eso era Un segundo asalto No me pegarás En esta segunda ronda ¿No? A ver, le toca a Laitor Pobrecito Que respiro para mí Vamos a una, chicos Vamos a una Ahí enviaron un Wall-E Para allí Wall-E Un Wall-E Wall-E Buah, es que le toca Al Joel pillar Es que da igual Cómo me lo monto Joder, no puedes entrar Por otra rampa No hay más rampas No, tienes que entrar Por esta Madre mía Yo es mal Que te había puesto El búnker Y yo ahí Joel Si quieres Sube por la rampa Pero pasa de mi base Y te vas a la suya No vengas aquí A joderme la mañana Que estoy aquí De buen rollito Sin pegar a nadie Vamos a pasar de él Joder al Lila Joder al Lila Que me tiene Me tiene harto Estás pegando de refilón A los míos Que van para allí A picar Van allí a picar A tu base A Wall-E Y me lo toques No me toques Ha matado a Wall-E Joder, no porto ninguno De los míos Cuando empiece con los persecutores Se va a acabar aquí La tontería Y el del esquipe Que nos la está liando Te mato con un VCE Ya verás Coche De Quintaro Bien, comienza la operación Waskaman Vale Hay que atacar Rodeándole la base Por la izquierda ¿Vale? Con un persecutor De estos Hay que ir al ojo De Sauron Del medio Es el punto de quedada Ahí enviaremos Todas las bases Para matar a ese capullo Podré contra ellos No Quizá debí haber enviado más Tenemos coches Bien Bomba, nena Lo he salvado todo con eso I like the cars Atención Que tenemos un radar ahí Bien, bien, bien Más coches Preparemos la emboscada Es que no tenemos Ni diez unidades Con esta mierda Van a crear coches Y ese tanque Esto es otra cosa ya Dios mío Esto parece Distrito 9 Están viándonos Atacad chicos Atacad A discreción Que no se va No, que viene Me he llevado 100 de experiencia Vete a los lilas Déjame vivir ¿Cómo coño Haces ambuladoras? Me cago en la puta Y por qué te inlanza llamas A mí no me deja creer eso Bueno, vuestro momento Ha llegado Se te va a descubrir En 18 17 Y depósitos de suministro Que están enterrados Bajo tierra Y me los peta igual ¡A saco! Podemos Defender Un zapatria Vamos chicos Este va a morir ¿Ves? Y este también No Ese está vivo Tenemos a un Wall-E Y es un Libre ¡Corre! Mientras tanto Voy a remover La comida Dejo en manos libres No Estar cada dos Que no 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 260 Hice Presidente Al Eseö M Ese Gracias por ver el video